Basado en un guión de Jean-Pierre Salazar. Actuado también por él mismo y por Mariana Ruiz. La fotografía a cargo de Cronos y el audio y sonido por Clara Luna Gisman. Un film de Martín Castañeda. ¿A nadie le gusta que le digan que su perro es feo? Es verdad. ¿Entonces por qué lo haces? Porque lo es. ¿Ves? Estás volviendo a ofender a mi mascota. Lo siento. No digas que lo sientes cuando no es verdad. Te estoy siendo sincero. Oh, entonces ser sincero es ofenderme. No. Ser sincero es no mentirte. Pues miénteme. Me gusta tu perro. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿A veces siento que me llevas la corriente? A veces ¿Lo haces ahora? Sí Pues entonces para Bueno Si de verdad te gusta mi perro, acarícialo No, soy alérgico ¿A qué? ¿A los perros? No, a los perros feos ¡Suscríbete al canal!